El comunismo está de moda. Pagar impuestos, comunismo. Energía pública, comunismo. Los muertos del COVID, comunismo. Hasta el Papa es comunista. Tengo que decir que el Papa no ha estado nada afortunado. El Papa es un Papa comunista y es... Y terrorista. Todo es comunismo. El indigenismo, comunismo también. El nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Creo que a media mañana no quedaba ya whisky en la convención del PP. Con razón quieren ponerle un chiringuito a Jirauta. Hace unos días vi este vídeo de un veterano de guerra estadounidense cantándole las 40 a George W. Bush. Los de seguridad lo acaban sacando de la sala cuando el que se tendrían que haber llevado a esposado es al expresidente. Eso me recordó a lo que ocurre aquí en España con su homónimo. Yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. Seguimos tratando a aznar como si fuera alguien a quien hay que respetar por algún motivo que desconozco. Los medios de comunicación le siguen poniendo micrófonos y micrófonos por delante para que siga diciendo lo que le dicta Dios. Dios vaco concretamente. ¿Quién te ha dicho a ti? Esta semana le aplaudían en la convención del PP por decir gilipolleces. Lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga. Y más gilipolleces. Y yo le dije a esa persona, ese que está ahí al fondo, ese va a ser presidente de España. E incluso Pablo Máster fracasado se reía de media a España haciéndole esta pregunta. ¿Cómo hiciste ese milagro económico y qué recetas crees que nos va a tocar aplicar cuando lleguemos al gobierno? ¿Cómo hiciste ese milagro económico? Rodrigo Rato, ministro de Economía de Aznar, ha pasado por la cárcel y todavía le siguen pidiendo 70 años por delitos contra Hacienda. Es más, 12 de los 14 ministros de Aznar están imputados, implicados o cobraron sobresueldos. ¿Qué? ¿12 de sus 14 ministros han estado o están imputados, condenados? Usted es de Ciudadanos, ¿no? Hombre. Todo el día que si la factura de la luz y tienen los santos cojones de aplaudirle al que privatizó Endesa. Pero le pedimos explicaciones a Yolanda Díaz. Le aplauden al personaje que montó la burbuja inmobiliaria, que en mi generación no puede ni pagar alquiler sin tener que compartir baño con otros 20. Le aplauden al cabrón y pido disculpas a los cabrones al cabrón que nos metió en la guerra de Irak. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Y luego encima tuvieron la poca vergüenza de mentirnos diciendo que el 11M había sido ETA. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Lo que tendría que abrir informativos, ocupar portadas y llenar tertulias es su foto entrando en Soto del Real. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Mi amigos están muertos porque tú leyes. Tú necesitas arrepentirme. ¡Arrepentirme! ¡Arrepentirme!